Tenemos más información en desarrollo, nos trasladamos a ruta al Pacífico porque se ha registrado un accidente de tránsito o más bien un derrape. Esto ha ocurrido en el kilómetro 36 de la ruta que ya les había mencionado, la dirección hacia el sur. Un motociclista se encuentra involucrado en este incidente vehicular, solamente se registran daños materiales, afortunadamente no hay personas heridas ni fallecidas. Ya observa usted cuál es la magnitud de este incidente vehicular, la colisión entre automóvil y motocicleta en el kilómetro 36 de la ruta al Atlánticos. Está obstruido el carril izquierdo, por lo tanto, las autoridades de Provial ya están regulando el paso vehicular y también hay presencia de elementos de la Policía Nacional Civil. Mucha precaución si usted debe circular por ese sector. Gracias por ver el video.